...de los precios cuidados, que no son los esenciales. Y ahora Marcela nos va a poner un poco blanco sobre negro sobre esto. ¿Y qué pasa con los precios cuidados que dejaron de estar en vigencia el sábado, Marce? ¿Cómo te va? En realidad, ¿qué haces, Pauli? Se venció la canasta el sábado pasado, pero siempre sucede que a veces se demora unos días en publicarse y en negociarse, como está pasando ahora el nuevo listado con los precios actualizados. Yo te recuerdo que la última vez que se había firmado el aumento había sido de un 5%, un 5% de incremento... ¿Cada tres meses o seis esto? Cada seis, pero se había hecho sobre la base de enero. Sí, realmente hay productos que han quedado desfasados. En ese momento se les pidió a los empresarios que tuvieran un poco de paciencia en términos de acompañar al gobierno en esta lucha con la inflación y se les había proyectado una desaceleración en los precios que haría, en el último tramo del año, recuperar lo que habían perdido en términos de no actualización. Claro, después de las PASO el escenario cambió rotundamente, la devaluación y supuestamente también, porque no tenemos las cifras oficiales, una aceleración muy marcada en el ritmo de la inflación llevan hoy a una discusión entre empresas formadoras de precios y la Secretaría de Comercio que todavía se está tratando de dirimir. Recordemos que la canasta de Precios Cuidados es una canasta muy amplia de prácticamente 400 productos que engloba todos los productos básicamente que vos en tu vida cotidiana podés llegar a utilizar. Esto incluye productos de higiene personal, productos de limpieza para el hogar, alimentos, también bebidas, también artículos que tienen que ver con la salud y el cuidado, como por ejemplo, recién hablábamos, esos productos para repeler mosquitos. Todo eso entra en esa canasta. Ahora bien, es tan diferente lo que están pidiendo cada uno de las familias de los empresarios, digo, familias de productos, de los empresarios que hacen muy difícil la cuestión de la negociación, porque el empresario del rubro de lácteos ha tenido una inflación muy diferente a aquel empresario que está trazado o atravesado al 100% con productos que están atados al dólar, por ejemplo, los de limpieza. Entonces se está generando una situación de fricción muy difícil para poder unificar un criterio de precios. ¿En general es un porcentaje para todos igual o cada uno puede ir negociando? No, no, no. Cada familia de productos se negocia de manera diferente y además hay que decir que lo que te vamos a conocer como actualización de precios de esta canasta no deja de ser un promedio. Se llega al 5% porque hay alguien que aumentó por encima de ese valor o alguien que aumentó por debajo de ese valor. Ahora bien, la dificultad del caso viene también porque no solo habían cedido terreno frente a la inflación en pos de que supuestamente se iba a recuperar en esta etapa de la negociación del último tramo del año, sino también que ha cambiado el escenario y muchos dicen, bueno, pero hay que tener en cuenta que esta inflación de agosto que todavía oficialmente no se iba a conocer, ya las consultoras las proyectan en torno al 4,7%, casi un 5% de inflación. Y no solamente se quedan en esa proyección. Las mismas consultoras relevadas incluso por el Banco Central están pensando en una inflación de septiembre del 6%, con una incertidumbre total de lo que va a suceder en octubre. ¿Por qué incertidumbre total? Porque no se sabe cómo va a modificarse o cómo va a caminar la variable dólar. Si el dólar va a caminar más apresuradamente que el resto de los precios de la economía, en algún punto ese salto se va a ver reflejado nuevamente en la góndole, así sucesivamente. Y también hay que recordar que el congelamiento de precios a los combustibles también se cae en un momento. Era por tres meses nada más. Entonces todo esto lo contemplan los empresarios a la hora de negociar, no solo recuperar lo que consideran que perdieron, sino para adelante no perder más. Ahora, no sé si pasó con todos los productos, pero precios cuidados fue aumentando igual, no son congelados. Exactamente. En su momento, en su concepción primaria, cuando el kirchnerismo saca esta canasta, se trataba de que no se tocaran. Es decir, vos tenías los precios y esa canasta hasta que se vencía y se caía el acuerdo, no tenía actualización alguna. Producto de los vaivenes del tipo de cambio y también de la aceleración de la inflación en el primer tramo del año, lo que pasó fue que se les permitió a determinados formadores de precios, a determinadas cadenas, por ejemplo los lácteos, actualizar mientras duraba el plan los precios, retocarlos para que no perdieran. Lo cierto es que hoy te dirían... Igualmente todos perdieron porque todo se madró. Hoy todos dicen, nosotros todos tendríamos que haber retocado. Entonces, como eso, si bien estaba permitido, había que presentarlo en la Secretaría de Comercio y era la Secretaría de Comercio la que decía sí, usted está actualizado a modificar el precio, aunque no se haya vencido el plazo de la canasta, se generó un cuello de botella. Y ahora todos están esperando esa negociación para recuperar el terreno perdido, pero te insisto con esto, no quieren perder a futuro. Y por otro lado, también recordarle a la gente que dentro de esa canasta también hay otros productos que se pisan y conviven a la par, que son los productos de precios esenciales. Yo entiendo, vos sos consumidor y decís, ¿de qué me hablan? Cuidados esenciales, ¿cuál es la diferencia? La canasta de precios esenciales fue justamente el nuevo programa que había lanzado el gobierno hace apenas unos meses, que tendría a buscar una referencia en los productos vinculados a la canasta alimenticia, productos de primera necesidad. Los más básicos de todos. Los más básicos, los que todo el mundo consume, no importa qué tipo de familia, qué capacidad tiene de compra, son los alimentos. Y sobre esos, sí está el congelamiento vigente hasta octubre. Después veremos qué se logra. Son 60 productos que componen la canasta más básica de una familia, la canasta de alimentos. Cayó Precios Cuidados el sábado. Vamos a tener novedades en los próximos días. En el mientras tanto, ¿está vigente o no? Queda vigente. Lo cierto es que lo que puede suceder, y nos decían algunos consumidores, es que tal vez no se encuentran. Porque el proveedor que tiene que reponer al supermercadista o al comerciante le dicen, y todavía no te lo voy a reponer porque no sé con qué listado. Pero también eso está pasando fuera de lo que es productos de precios esenciales. Es todo el tiempo, ¿no? La denuncia que hacen todas las organizaciones. Y pero, ¿sabés qué pasa, Pauli? Cuando se genera dispersión de precios, más allá de la inflación, cuando se genera dispersión de precios, empieza a suceder esto. La especulación constante de, bueno, yo tengo que renovar el stock de determinado producto. ¿A cuánto lo renuevo? Y ahí entra en juego también la capacidad de negociación que tiene cada comerciante. Porque la gran cadena de supermercados nunca va a tener el mismo poder de fuego que el pequeño almacenero de la esquina de tu casa. Entonces, eso es lo que lleva a que muchas veces vos encuentres un mismo producto, como puede ser el aceite, que es típico donde sucede esto, a un precio en el almacenero, que es un poco más alto que en la gran cadena. Y a veces viceversa, ¿viste? Eso puede pasar. Pero bueno, lo cierto es que toda esta situación de dispersión de precios está generando producto de una inflación que se incierta, probablemente cuando en unos días dé el INDEC a conocer la inflación de agosto, ahí se va a moderar, porque sobre ese piso se van a proyectar los precios del mes que viene. Y también sobre la incertidumbre del dólar. Esta semana, ahora en un ratito vamos a contar el cierre oficial, pero parecería que cierta estabilidad en el marco de un precio, hay 30 centavos por encima, 30 centavos por detrás, pero ya no la locura de que no sabés si vale 65 o 57. Ya las empresas pueden empezar a pensar en un 58 y piquito, pero por lo menos un número. Pero absolutamente a corto plazo. Porque nadie está proyectando, incluso lo mirás en el volumen de contratos de futuro, nadie está pensando más allá de octubre hoy. Y es muy difícil. Así que sobre eso es que se están trazando estas negociaciones y seguramente esta semana va a salir el plan nuevo ya con la canasta acordada de los nuevos precios cuidados. Muy bien.